Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que nos cuido de viaje Báilame, Lorena, ese swing salvaje Vete el licoraje y no te me raje Andaba, jodale, que nos vamos pa' la isla, hermana Saburíamos como figueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo gana A jugar no es puta gana Toma más guana y después si tú quieres lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica repartil De Rolimpín, Morena, tal porque vinimos a paricial y no pa' dormir Ven, 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 báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando todo domingo es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú te pegas pa' mí Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco, ay, loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco, ay, loco Es que me vuelves loco Vamos, dale, Morena, reboscarme en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Vamos, dale, Morena, reboscarme en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Báilalo que contigo yo me sumo, los dos juntitos y sin rumbo, Báilalo están todos bien con los babos, Como si eres guapo vacilar por el mundo. Báilalo, ra, ra, ra. Báilalo, bailemos hasta abajo, man. Báilalo, ra, ra, ra. Y gózalo, bailemos hasta abajo, man. Báilalo, ay ven báilalo, ven gózalo, ay ven gózalo. Que la rumba está buena y contigo, morena, pasando domingo es que me voy yo. Ven báilalo, ay ven báilalo, ven gózalo, ay ven gózalo. Que la rumba está buena y contigo, morena, pasando domingo es que me voy yo. Lulitoons, Mister G, Gris y Ángel. Pa' los latinos, pa' los latinos, pa' la república dominicana y toda mi latinoamericana. Tú sabes, los MVP, los MVP, los MVP, los MVP.